En mi cuarto Tengo vistas al mar Es un sitio Donde nadie vivió Poca gente Poco ruido Que bien Algo dulce Si estás cerca De mí Cerca De mí Música Tengo vistas al mar Es un sitio Para nunca dejar Es enorme Siento mi alma volar En tus brazos Ayer noche dormí Tus caderas Me trajeron la paz Yo vivo allí Yo vivo allí Yo vivo allí Canta Canta